Hola que tal amigos de youtube estamos en el aeropuerto internacional de El Salvador queriendo compartir estas lindas imágenes del área donde se miran los aviones y en este sector pues han hecho muchos lugares donde poder comer mientras esperan la partida de sus seres queridos vamos a seguir avanzando para mostrarles un poco de este lugar un poco de este lugar esta es la zona donde ya los pasajeros pues los vemos por última vez por eso vemos a un montón de gente ya despidiendo a sus seres queridos recuerden que el aeropuerto ha sido remodelado y en esta parte de los aviones antes se cobraba ahora ya no se cobra la entrada es completamente gratis y ustedes pueden llegar a ese lugar a ver los aviones y a poder comer a los restaurantes vamos a seguir Gracias. 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 Precisamente en esta ocasión que estábamos grabando el video, aparentemente un avión de Avianca procedente de Colombia tuvo alguna emergencia y tuvo que aterrizar aquí en el aeropuerto de El Salvador. Por eso vemos un gran movimiento en la parte de abajo donde todas las personas están alertas a ver en qué se podía ayudar. Recuerda, somos Orgullosamente Salvadoreños. Suscríbete a nuestro canal. Es fácil. Solo tienes que dar clic en suscribirse y estar pendiente de cada uno de nuestros videos. Gracias a todos los salvadoreños que están siempre apoyándonos. Recuerda darle manito arriba al video y compartirlo. Nos vemos en un próximo video. Gracias.